Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Damas y caballeros, ¿cómo están ustedes? Tengo el placer de llevarle a ustedes este programa que se llama Hoy con William Sánchez. Este programa tengo que agradecérselo, primero a Dios, luego a nuestros auspiciadores, en especial a Pinturas Tropical, para tus gustos hicimos los colores. Quiero agradecer a toda la gente que nos escribe a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y a la gente que no se ha suscrito por el canal de YouTube, Hoy con William Sánchez TV, aprovecha en este momento, toma tu celular, tu tableta, tu computador, abre Hoy con William Sánchez TV, le das a suscribirte y le das a la campanita, así cada vez que subimos un programa, pues tú puedes disfrutarlo donde quiera que te encuentres. Hoy tengo un programa espectacular con una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Él es un gran desarrollador de proyectos y un hombre muy creativo en el área de la evanistería, de las maderas, que es un elemento hermoso en todas las construcciones de la República Dominicana. Él ha tocado los mejores proyectos donde vemos un desarrollo turístico y también de viviendas en la República Dominicana. Veamos de inmediato de quién se trata mi invitado del día de hoy. Mario del Rosario, jarabacoense de nacimiento, desarrolla el interés por la evanistería, por el oficio que desempeñaba su padre como sustento familiar. Empieza su aserradero de madera como negocio personal y empieza a buscar nuevas opciones en el mercado para maximizar la producción. De la mano de la tecnología extranjera, instala y desarrolla en el país la exclusiva maquinaria de alta tecnología aplicada a la confección de artículos en madera de materiales reciclados. Hoy día, posee en sus manos un proyecto de clase mundial. Y en hoy, con William Sánchez, Mario del Rosario, vamos a conocer más de su historia. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, William. Muchas gracias por invitarme a este lugar tan hermoso. Estamos aquí en la montaña de Jarabacoa. Así es. No se podía elegir un mejor lugar para ver de verdad la calidad de trabajo que tú haces. Sí, 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 William. Bienvenido aquí a Jarabacoa y a una de nuestras obras que hemos desarrollado aquí en Jarabacoa. Así es. Mario, nos conocemos hace tiempo, pero tenemos un público de toda la República Dominicana y también en Nueva York. Y me gustaría saber, ¿tú eres de aquí, de Jarabacoa? Sí, claro. Nacido y criado aquí en Jarabacoa. Nacido y criado. ¿Tú tienes hasta el acentico, así como de Jarabacoa? De nosotros, claro. Porque nosotros los de aquí de Jarabacoa como que mantenemos una esencia. Yo escucho a una gente hablar, ¿tú eres de Jarabacoa? Sí, así. Nosotros nos distinguimos. Es verdad, es verdad. Es así. Mario, tú eres evanista. Déjame decirte lo primero, que eres la primera persona en este renglón que yo traigo aquí al programa hoy con William Sánchez. Y me da muchísimo gusto que seas tú, porque conozco de ti parte de tu historia que hoy vamos a contarla. Y creo que saldrán muchísimas cosas que también yo desconozco de tu historia de éxito. Y hablemos un poquito de dónde nace la idea de Mario ser evanista. Mira William, nosotros somos de sangre, como quien dice, de evanista. Nuestro abuelo era de los primeros carpinteros de Jarabacoa, fue uno. Un abuelo tuyo. Un abuelo mío. Después de esto, bueno, mi padre inició un aserradero. Un aserradero. Un aserradero. Estamos hablando en el 96. Un aserradero de estos manuales. ¡Wow! Comenzamos manual, después nos fuimos industrializando. Pero realmente mi papá comenzó con el aserradero. Duramos un tiempo. Después mi papá tuvo que salir a otro trabajo por cuestiones de salud, por cuestiones ya de otro tipo de responsabilidades. Y yo me quedé al mando del... Del aserraderito. Del aserraderito, ya tú sabes. Cogiendo lucha con esos... O sea, el aserradero no hace piezas. Lo que saca es madera. Madera. Solo saca madera. Nosotros trabajábamos bajo un estándar, no desforestando, sino haciendo proyectos ambientales. Oye. Lo que entendíamos, que habría que quitar de los bosques. Nosotros manejábamos esos proyectos. Estamos hablando ya de esos 30 años, 25 años más o menos, que se comenzó ese proyecto. Yo tengo más o menos como 20 años que comencé con mi padre. ¡Wow! Entonces, ¿era todo pino lo que ustedes trabajaban? Todo pino. Todo pino. Todo pino. ¿Y cómo era que ustedes no desforestaban si esos troncos de algún modo había que cortarlos? Sí, realmente los bosques llegan un momento en que ya hay que hacer plan de manejo, porque si no, no van a ser aprovechables porque se van a dañar. Entonces, se cortan árboles, pero también se siembra. Nosotros teníamos un proyecto autorizado por Medio Ambiente, donde nosotros hemos encargado de ese proyecto, cortábamos los árboles que ya realmente no era útil para el bosque y los acerábamos para utilizarlos como madera. ¿A qué edad comenzaste tú con eso? Comencé 12 años, 12, 13 años ya estábamos. ¿12, 13 años? Sí, estábamos ahí fajados ya con... ¿Pero tú también estudiabas en la escuela? Sí, realmente estudiábamos. ¿En la mañana? En la mañana, ya a las dos de la tarde teníamos que estar ahí. ¿Tu papá era un guardia? Claro, esa es la base de la educación de uno. Y nosotros fuimos bien educados. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Dos. Digo, uno, un hermano más tengo. Exactamente. ¿Y solamente tú te inclinaste por el área de la evanistería? Mi hermano estaba con nosotros, realmente decidió ir ya en otro tipo de trabajo y yo seguí realmente con la cuestión de la madera. ¿Qué es lo que te apasiona? Bueno, la madera es un arte. Yo sé. De tú coger un pino, un tronco y hacerle una puerta, es un arte, eso se lleva. La calidad, la terminación, es una obra de arte realmente. Ya. ¿Tu papá se quedó siendo una especie de socio tuyo? Mi papá, imagínate, la vida entera yo no tengo cómo pagarle, cómo agradecerle. Es parte de la familia. Es mi familia. Yo soy parte de su familia. Exacto. Exactamente. Mi papá realmente me delegó ahí y siempre ha sido parte de la empresa. De la empresa. Entonces, terminas el bachillerato, me imagino. Sí, terminé el bachillerato. ¿Y fuiste a la universidad? Sí, fui a la universidad. ¿Cómo? Ah, pero espérate que tú no eres... Sí. Con razón hay ciertos elementos que se ven diferenciadores porque tú fuiste también a la universidad. O sea, te preparaste. ¿Y qué estudiaste? Comencé con la carrera de administración de empresa. Muy bien. Sabes que los papás de uno, esa es su línea. Su línea, sí. La mamá, mi madre quería los estudios y yo, bueno, lo después de dejar. Entonces, estudiaba, trabajaba, salía del trabajo 6 de la tarde, 5 de la tarde, agarraba, arrancábamos para la Vega. ¿Cómo? En un autobús que bajaba de Jarabacoa para la Vega. ¿Aucatesi? Sí, aucatesi. Estamos hablando 2003. ¿Y estudiaste, terminaste la universidad? Realmente no la culminamos. Realmente llegué a una etapa de que fue muy importante para mí esos estudios, pero llegamos a una etapa ya del negocio de decidir realmente. O seguimos trabajando o seguimos estudiando. Entonces, realmente me incliné en quedarme con el negocio para ponerlo a crecer. O sea, no digo que hay que dejar los estudios, pero realmente en ese momento yo no podía seguir estudiando y seguir trabajando. Era mucha carga. Mucha carga. Entonces, realmente fue una decisión realmente... ¿Y para tus padres eso no fue un poco chocante? Bueno, sí, muy... Para mi mamá, principalmente para mi mamá. ¿Quién es tu mamá? Marisa Abreu. Marisa Abreu, sí. Ella se dedica al área bancaria, ¿no? Sí, trabajó muchos años en el VHD. 30 años. 30 años. 30 años en el VHD. Yo tengo una educación de unos padres trabajadores honestos de pueblo. Sí. Realmente. Entonces, quería que yo terminara la universidad. Pero ya, al final, y ahora, ¿lo entiendes? Realmente hemos hecho un buen trabajo. ¿Cuál fue el siguiente paso luego del aserradero? Bueno, comenzamos, solicitamos un amigo de mi padre, tenía un taller en Santiago, de Banisterio de Noñerito, y no le prestó. ¿Te prestó eso, señor? Sí, me lo prestó. Entonces, una galopita, una grosadocita, un banquito que lo hicimos. Dios mío. Y ahí arrancamos a trabajar con madera criolla, realmente. Comenzamos a trabajar con la misma madera que producía el aseradero. En el aseradero tenía la madera, y esa misma madera, bueno, que te salía a mejor costo, comenzaba a hacer... ¿Qué comenzaste a hacer? Muebles para casa. Sí, muebles, sillitas, haraganes, qué sé yo qué, puertas. ¿Tú sabes que el primer trabajo que yo tuve, grande, fue uno de La Vega, un empresario de La Vega, y fueron como 14 puertas. ¿14 puertas? 14 puertas, me recuerdo yo ahora. Y, no, pero antes de eso yo tuve un trabajo, a los salesianos, el padre Tejadita. Ah, sí. Me mandó a hacer 20 escritorios. 20 escritorios, no, pero eso fue un contrato extraordinario. Ese fue mi primer contrato grande. ¡Wow! Para que tú sepas. Y eso fue una... Me imagino que en Caoba. Sí, en Caoba, en Caoba criolla. Eso fue para aquí, para el oratorio de Don Bosco. Para el oratorio de Don Bosco. 20 escritorios. Sí, ellos confiaban, siempre confiaban mucho en mí, yo fui salesianos. Bueno, fui mi bachillerato y mi básico fue salesiano. Y me dieron ese proyectivo. ¡Wow! Ya tú sabes, 20 escritorios. ¿Por qué no te fuiste por la línea del mobiliario de viviendas, de casas? Dígase comedores, muebles, etcétera, etcétera. Realmente, no me fui a eso por cuestiones de producción. Realmente, otro tipo de producciones. No es más... A mí me gusta la construcción, realmente. La construcción de casas en madera, las puertas terminadas. Son cosas como... Para nosotros son... Eso fue la línea, más o menos, que tomamos. Porque pensé tanto en la empleomanía, más para capacitarlo, para llevarlo. ¿Cuántos empleados tienes tú ahora mismo? Ahora mismo tenemos que tener aproximadamente de 80 a 90 personas laborando con nosotros. ¿De 80 a 90 personas aquí en Jarabacoa? Aquí en Jarabacoa. Eso es mucha gente. Aquí en Jarabacoa y en Santo Domingo también, porque llevamos proyectos en Santo Domingo. Que a nivel nacional tenemos empleados de ASO, tenemos gente colaborando con nosotros de Santo Domingo. O laborando con nosotros, porque tenemos proyectos a nivel nacional. Ok. Hoy día te dedicas básicamente a todo lo que es el área de construcción por parte o también completo de todo lo que son el esquema de construcción. Por ejemplo, aquí estamos en Jarabacoa, en un proyecto, este proyecto que está hermosísimo. Me comentaste que este proyecto lo comenzaste tú de cero. Te entregaron los terrenos y te entregaron la idea. Y tú has desarrollado esto por completo. Cuéntame un poquito sobre este proyecto. ¿Cómo se llama? Ok. Este proyecto que hemos desarrollado se llama The Woods. Es un proyecto de montaña de Jarabacoa. Hemos tomado la iniciativa de hacer los proyectos a todo costo con los propietarios. Ya que hemos formado tanto albañiles, colomero, electricistas, ingenieros residentes con nosotros, diseñadores. Hemos hecho un conjunto para que el cliente no tenga que buscar... Nada. Buscar el dinero y el terreno. Exactamente, solamente. Entonces, no coges lucho. ¿Tú me entiendes? Ya, tú vas a una compañía que te va a resolver todo. ¡Wow! Que eso es lo que la gente quiere. No estás brincando, no estás buscando a varias gente que al final es un problema tú hacer una sola línea con esa persona. ¿Tú me entiendes? Sí, wow. Entonces, ponemos el ejemplo de este proyecto. Realmente, este cliente se refiere solamente a nosotros en cuanto a toda la construcción en general. ¡Wow, Mario! Pero déjame decirte que esto que tú me estás diciendo es una verdadera solución a una problemática que tiene para cualquiera que quiera construir algo, el hecho de tener una compañía seria con un propietario serio que tenga todo un equipo de trabajo por el cual responda y que tú puedas entregar un proyecto 100% en las manos de él a todo costo. Claro, claro, a todo costo. ¿Cuántas villas tiene este proyecto? Este proyecto tiene 21 villas sencillas y 5 villas dobles. Estamos hablando de 26 villas. 26 villas, exactamente. ¿Y esto que estamos en lo que estamos aquí qué es? Esto es una cervecería, restaurante, una cervecería artesanal, donde el propietario decidió hacer cervezas artesanales para que usted suba a probar una buena cerveza, a beberse un buen vino también, una buena comida. Aquí en la montaña, viendo todo el panorama que nos rodea, que es montaña. Realmente es un proyecto ecológico. Hemos respetado mucho lo que es la naturaleza, donde se ha cortado suelo, hemos vuelto a sembrar árboles y lo estamos desarrollando así. ¿Y cuántos años ya tiene este proyecto? Este proyecto ahora mismo tenemos en ejecución tres años. ¿Y te entregaron el proyecto en cero? En cero. El señor te explicó todo lo que quería y tú comenzaste a trabajar desde el principio con el diseño y el movimiento de tierra y todo. Exactamente. A todo costo. A todo costo. Mario, ¿y no es muy arriesgado eso en este tiempo? Realmente todo en la vida es un riesgo. Lo que tú tienes que conseguir es gente seria que te apoyen, como este empresario realmente. Hay empresarios que quieren invertir, que son serios. Tú crees en él, creemos en el desarrollo. Y te digo algo, lo importante es tener fe. Fe, sí. Yo soy muy católico, muy cristiano. Me formé realmente cristianamente. Creo mucho en Dios y Dios no nos manda algo que no nos va a funcionar. Eso es verdad. Dios nos manda pruebas que tal vez te queden mal, lo que sea, pero son pruebas para tú levantarte y seguir. Seguir aprendiendo. Hacia adelante, claro. Todos los fracasos que uno tiene, porque uno tiene fracaso y riesgo. Dios te lo manda para que tú sigas echando hacia adelante. Eso es verdad. En este mundo donde la tecnología es un aliado fundamental en este proceso, ¿has incluido tu tecnología dentro de lo que se trata el proyecto de Banistería? Sí, William. Realmente estamos viviendo un mundo ahora de medio ambiental con muchos bajos recursos. Entonces hemos decidido tomar un nuevo proyecto de productos ya reciclados. ¿Cómo? Pues espérate. Quiero que me cuentes eso y no quisiera que me lo cuentes y dejarlo a la mitad, sino que nos vamos a ir al primer corte comercial y cuando regresemos quiero que me cuentes 100% en qué consiste ese proyecto que tú has traído a República Dominicana. ¿Te parece? Excelente. Perfecto. Pues señores, a ustedes no se vayan porque estoy conversando con Mario del Rosario, él es un emprendedor en el área de Banistería y bueno, ya podemos ver también en todo el área de la construcción a todo costo. No se vayan. En el siguiente bloque vamos a ver cómo este hombre ha traído la tecnología y en qué consiste este proyecto de productos reciclados para la República Dominicana. No se vayan. Hoy con William Sánchez es patrocinado por Multimuebles, Pintureca, Maximizar, Arquitecto Fidel Susana, Talleres Pérez, Senador Euclides Sánchez, Pinturas Tropical, Indurama, Viatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, De la Mota Reyes Arquitectos, Latinos Service, en el 49 North de la 9th Street, en Redding, Pensilvania. Salón Mirangel, Vavor Beauty Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados. En mis obras yo uso Ambient porque me da 10 años de durabilidad en el exterior. Tú sabes, la lluvia que cae, además del polvo, el humo, ese sol candente durante todo ese tiempo, otras pinturas al año ya han perdido el color. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Llegó la Feria de Lavadoras a Multimuebles. Ven y llévate la FIA desde 990 pesitos de inicial. Arranca pa'cá, es Multimuebles. Aquí está todo. Más información en nuestras redes sociales. Hoy, con William Sánchez, una nueva propuesta televisiva de corte biográfico, cuyos invitados cuentan su historia de éxito, trabajo, disciplina y perseverancia en conversaciones que impactarán tu vida y tus deseos de triunfar. Yo tenía pánico. La carrera de medicina es una carrera muy difícil. Pero ya yo estoy en telemicro, yo tengo que leer noticias aquí. Cuando destapo, ¿qué? Comienzo a mirar, se me cayó el brazo. La bala fue muy fuerte, me lanzó hacia el otro lado. Pregunta que si soy haitiano o dominicano. 15 años después me dice, ella es la mega diablo. Uno a veces no sabía ni siquiera lo que le iban a preguntar. Vamos a hacer una canción en serio. Y la educación hace hasta una reunión, hasta con el ministerio. Nuestra propuesta es grabada en La Vega y transmitida por Microvisión Canal 10 de Telecable Central. Además, Yuna Visión, Vonao, Telecotuí, Encotuí, Teleuniverso, Santiago. Para transmisión a nivel nacional. TV Quisqueya, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Llegando así a miles de televidentes cada semana. Esto es Hoy con William Sánchez.